Rezo que Dios me vea Una en el porque es triste que no confío En nadie pero I won't see what you're talking to Dicen que por cacosa mala viene algo mejor Let's see the party y me llama su ángel Pero le gusta jugar con mis emojidos Quien no va a tirar, ven y la mame limpio Come get me clean y nunca hay que pedirlo Let's see the party, yeah Eh, 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 me parece que eres adecu De, eh, 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 este pussy dulce y delicioso Eh, 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 hágalo, dale sin miedo Me parece que de este pussy tú eres adecu Me quieres comer y se te nota Esos labios suavecitos me provocan Al final de cada día estás en mi cama Esa boca a mí se me pone loca Dices que soy dulce y sabe a flotas Cuando tú me comes me convierto en puta You know I need it la mame limpio Come make me clean y nunca hay que pedirlo And I don't wanna see the sun, see the sunrise I wanna stay the night right here with you I don't want this to ever end, ever, no time I wanna stay the night right here with you Eh, 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 me parece que eres adecu Eh, 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 este pussy dulce y delicioso Eh, 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 hágalo, dale sin miedo Me parece que de este pussy tú eres adecu Que tu no te molesta Gracias por ver el video.